Yo soy Rosa Aurora Marreiro Jara y pues vivo aquí en Jalapa desde hace muchos años. Vine a estudiar y ya me quedé aquí. Me gusta mucho la ciudad y me gusta mucho este lugar, la biblioteca de la ciudad, me parece muy interesante. Lo han mantenido cuidado y todo ordenado, le han puesto mucho interés a mantenerlo con mucho surtido del libro, mucho conocimiento y pues no vengo tan seguido, pero si he venido y voy a procurar venir más seguido, estoy venida a tomar cursos y me gusta, me gusta este lugar como hay muchos interesantes aquí en Jalapa. Gracias por ver el video.